Había subido el gol y la atajada de la fecha, pero me faltaba la figura de la fecha. Lo que le puedo adelantar es que juegue Rosario Central. Hizo tres goles, así es, esa pelotita allá atrás se la llevó. Y el segundo gol es una perlita imperdible. Quédate y vamos a disfrutar de la figura de la fecha. ¡Suscríbete al canal!